desde que iniciamos las presenciales a muchas familias se pusieron muy contentas porque estaban como esperando esa cita presencial verdad que en muchas ocasiones es como que necesaria para ciertas cosas sobre todo en el área médica y por otro lado otras familias que nos decían que prefieren esperar el año pasado cuando habilitamos era una población que no tiene patologías de base para este año y habilitar al cien por ciento de la población teletón fue uno de los pocos servicios que rehabilitó o sea que volvió a abrir para hacer atenciones presenciales estamos ofreciendo bueno es la modalidad de atención mixta verdad que quiere decir que tenemos consultas médicas o evaluaciones en los servicios de manera presencial y aparte el seguimiento a distancia verdad nuestra estructura estaba acorde a adaptar digamos la posibilidad de poder hacer un ingreso donde podamos digamos tomar todas las medidas que se toman en todos la obra nosotros al llegar a la fundación al entrar al consultorio tenemos nuestro equipo de bioseguridad individual que incluye todo lo que es la bata impermeable en las copias para los pies usamos las mascarillas kn 95 y también los lentes o los visores faciales todo esto tenemos en cuenta porque vamos a estar en contacto con las familias